La administración de Miranda Cauca le hace una invitación a los habitantes de este municipio a ponerse al día con el pago de los servicios públicos y así continuar con el mejoramiento de la prestación del servicio. Cada que un grupo de mirandeños toma un vaso de agua de la llave está consumiendo el amor por Miranda que un grupo de hombres y mujeres de la empresa de servicios públicos emir ha preparado con toda la responsabilidad, profesionalismo y compromiso, pues están capacitados para dar lo mejor de sí. Desde la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Samuel Londoño Ortega queremos hacerle un llamado a cada uno de los mirandeños a la solidaridad. Hoy más que nunca las empresas municipales necesitan del compromiso de las familias, y de los mirandeños que pueda y estén en capacidad de hacer los pagos de sus recibos de acueducto y alcantarillado. Y es que a pesar de los más de cuatro meses que lleva la pandemia generada por el COVID-19 en Colombia y en Miranda, mientras muchos de nosotros nos hemos quedado en casa, estos hombres y mujeres de la empresa municipal, tanto del acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos, no han parado de trabajar. Es de suma importancia poderles decir a los mirandeños que estamos aunando esfuerzos. Desde cada una de las dependencias estamos priorizando las estrategias y los planes para que este servicio no se interrumpa en ningún momento. Entendemos y sabemos que este, el producto vital para mejorar la calidad de vida y más en nuestra coyuntura, es el agua potable. La lucha contra el COVID-19 ha sido frontal, pero ahora la empresa pública de los mirandeños necesita el apoyo de todos. Para seguir mejorando cada día el servicio, necesita también del pago de los usuarios. De tal manera, se han habilitado las líneas WhatsApp 350-8113-176 y 318-5562-743, los correos electrónicos info.emir.gov.co o emir.emir.gov.co o también de manera presencial de acuerdo al pico y cédula en la oficina.